¡Suscríbete al canal! Mejorarme los altares, armas secundarias, armas dos manos. Básicamente para tener una recompensa más, ¿sabes? Y... debería aparecer, ¿no? O será para el siguiente run, ¿no? Ah, vale. Restaurar el tercer altar de armas. ¡Ah, coño! Tenía que darle este. Para que saliera un altar más. Bueno, no importa. Eh... Hay que irlos mejorando. Hay que ir mejorando los altares. Es importante para cuando inicias una nueva run, te dé armas mejores. Bueno, va. Let's go. Ya sabemos qué ocurre cuando hay tres maldiciones. Atributos. Tres no. Cinco. Bueno, las cuatro básicas y la roja. Que vas prendiendo vida de forma constante. De hecho, me habría podido pasar la run si no fuera porque no sabía cómo era el boss. Y me metí una cantidad de hostias que flipas. Lo que la bruja esta de este primer templo, tío, me parece bastante jodidella, ¿eh? Jodidella. Jodidita. Porque además todos sus ataques maldicen y eso es una putada. Se me ve bien. Se me escucha. Tengo audio. Estoy grabando. Correcto. Ya empezamos. Me he comido tremenda maldición. En toda la carita, ¿sabes? Vale, no está mal. Eh, garras belicosas. Tres por ciento de daño básico por cada punto de constitución. No. Daño y más tesoros. Sí. Vale, diez por ciento más de daño. Veinticinco por ciento más de generación de oro. No está mal. Tengo que ir a otro camino. Cuarenta ya de maldición tengo, tío. Joder. Bueno, corrupción. Por abajo primero. ¿Puedo pasar, por favor? Gracias. Cuidado. Eso hay que dodgearlo como sea, ¿eh? O sea, los ataques de corrupción hay que dodgearlos como sea, tío. Pero como sea. Es prioridad absoluta, ¿eh? Veinte daños de ataque básico con pistolas. No. Odio, odio ese ataque, tío. Me cuesta mucho timearlo, ¿eh? Ese ataque me cuesta bastante timearlo. Dios, como me cuesta timearlo, ¿eh? Uf. Me cuesta un montón timearlo, tío. Corazón del templo. Reliquia neutral. Recuperas el cuatro por ciento de salud máxima al cruzar una puerta. Y me da dos de destreza. Cuatro y cinco por ciento de daño en ataques con veneno. Eso está guapo, ¿eh? Y encima me da cuatro de percepción. No está nada mal. Las frentas de oro cuestan un 20 por ciento menos. No puedo llevarme nada porque es con sangre. No tengo oro suficiente. Una vena. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Uh, dinero. Buen combito, ¿eh? Buena combiada, papi. ¿Qué es lo que hay en ataques con fuego? Pues tampoco, la verdad. No me renta nada de lo que me están dando, tío. Buen arte, cabrón. Cuidado. ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! No habrá cofre por aquí, ¿no? No. Vale, por ahí se puede saltar, pero quiero ver si hay más cositas. Por ahí, no. Vale, se vienen cositas. ¡Eh! Martillo primordial. Los ataques cargados debiltean a los enemigos. Vale, me lo voy a llevar, ¿eh? Me gustan muchísimo los mazos. El único problema es que cada golpe es energía consumida, ¿sabes? Y luego, claro, empiezas a combiar, combiar, combiar y luego ya no te queda para defenderte. Tío, no consigo nunca dodgear bien eso, ¿eh? Hacerle parry bien a eso. ¿Otro? Martillo primordial. Es el mismo, ¿no? Aquí ya me... Aquí me corrompo ya, ¿eh? Primera maldición. Así que bueno, voy a curarme total. Ya me voy a corromper. Bueno, creo que no. Creo que si no le daba, no me corrompía, ¿eh? Me daba como para una habitación más. Pero bueno. Tu antorcha deja de quemar y alumbrar y emite una luz oscura que sigue revelando las trampas ocultas. Y ya no sufres daño extra cuando estés en la oscuridad. Casi ni la uso, la antorcha. O sea, la antorcha ya no vale para nada, ¿no? Ojalá conseguir el mazo que teníamos en la ruma anterior, tío. Es que era increíble, ¿eh? Bueno, alumbró un poquito, ¿no? ¿No puedo encenderlo o no? Ah, miércoles de ceniza. Me va a haber roto, ¿sabes? La se encierra, pero yo le rompo. Ay, perdón. Vida, vida y más tesoros. Bueno, está bien. Eh, oro. Si pudiera conseguir aquí un arma mejor, sería increíble. TARARARARARARARARA Más 3 de estresa, vale, me la llevo Gracias, coño, un arma decente Una reliquia decente Lo que pega esto, tío Lo que pega esta cosa, eh La he tirado con púas Eh, no Masa de buscador Arma principal, masa, uh Machete, yo no tenía una Una masa ya, 5% de daño básico por cada Recursión porque ha enemigo muerto Joder Está muy bien, eh Buenas, Herier Pensé que tiene una masa Esto es que tengo un machete Daga ceremonial Mucho mejor que la pistola, eh Me la voy a quedar Mejorar o atributos Mejorar, ¿no? Mejorar, así podemos No sé si mejorarme la masa Mejorarme el martillo El martillo es muy pocho Yo creo que me mejoraría la masa Toma Tonto Muévete Ah, tío O sea, me quedé sin energía Tanto pegar con el mazo ¿Sabes? Pues me he comido 40 de maldición ahí O sea, me llevo otra maldición ahora Me llevo otra maldición ahora Otra más Ay, 54 Hombre, esto hace bastante daño, eh Uno de daño básico Por cada punto de destreza Me parece muy bueno esto, eh Tengo 8 puntos de destreza Pues 8 más de daño, ¿no? Otra maldición más, tío Las jornales no contienen oro Están llenas de sangre La sangre cura, pero provoca corrupción Vale, este boss lo odio, tío Es que me corrompe muchísimo Este boss es horrible, tío Joder Es que no hay un sitio libre para poder Joder XB, ¿sabes? No tiene putos sentidos de voz, tío No tiene sentido este boss, tío No tiene sentido este boss, tío Ay, por favor Que asco de boss Dios bendito, tío Es horroroso este boss, tío Es absolutamente horroroso Es muy difícil Antorcia triste, fuera Vale, pero tengo dos maldiciones más Me lo va a llevar por la percepción Martillo celestial ¿Este es el que conseguimos antes? Eh, espérate Hombre, que sí me lo va a llevar Eh, atributos Sí Cómo odio este boss Lo odio demasiado Lo odio profundamente Es muy difícil, tío Desconocer las demás maldiciones Hasta que te libras de esta Vale ¿Me puedo pasar todo este templo Sin comerme las otras tres maldiciones? No lo sé Lo averiguaremos Dios, qué fuerte es este enemigo, ¿no? Qué fuerte ese, tío ¿Qué ocurre aquí? Ah, era un enemigo ese, es verdad La madre que te parió No, la madre que no sé muy bien Qué estoy haciendo Me falta daño Ah, que le está curando Coño, le está curando a ese gilipollas Dios bendito Yo pensaba que el templo de la tormenta era jodido Este es 10 veces más difícil, ¿eh? Me está costando la putísima vida este mapa, tío ¿Qué es lo importante? ¿Qué pasa? 2 Sí No 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 Ofrendarse Es que escala en dificultad Muy vasto este mapa, eh O sea, el mapa es súper fácil Hasta que llegas al boss El boss se vuelve Joder ¿Puedo pasar, por favor? Dios bendito, tío Fuerísima, eh Estoy fuera, chicos, estoy fuera, estoy muerto Estoy fuerísima, chavales Eh... sí Más daño y más oro Oro Buah, la fuente me pilla lejísimo todavía, eh La fuente está súper lejos No llego, no llego No me lo paso ni de coña, eh No me lo paso ni de coña, tío Muévete, joder Es que, claro Me quedo sin energía Estoy hasta la polla de este mapa, tío Estoy harto, de verdad No me gusta nada Otro gigantón de élite Ahora es que no está petado de élite, ¿no? No Me muere No sé cuánto voy a aguantar, eh Arma Pero, tío Permíteme sacrificarla Para ganar vida, ¿sabes? O sea, dame el sacrificio de vida Este es élite Ah, no Vale, pero ahí hay otro Hijo de tu putísima madre Uy, le he bloqueado Vale Vale Vida, bien, gracias Tengo que sacrificarlo, eh Aunque me duela Porque necesito vida Más vida, gracias Coño Vale Me fuera de arma Qué difícil, tío Toma, gilipollas Vale 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 ¿Vale? Ah, mierda, cabrón Bueno, eso quita poquito Hijo de puta Bastardo Perdón Esto me lo tengo que llevar, eh Esto me aumenta la curación Guardiado celestial ¿Lo mejoramos? ¿O mejoramos la masa? Creo que debería mejorar la masa No me da para mejorarla con... Con oro Bueno Bueno, pues mejoro esto Estoy muy tenso Y muy tilted Chicos ¿Eso que eres malo? Sí, soy malo Vale Sobrevivo aquí Y el siguiente Llego a la fuente Y al menos podré estar curado Tope Por favor Heria, aguanta Haz las cosas bien Pelotudo Tío, dejadme atacar Tío, dejadme atacar, por favor Vale Gracias Ah, vale Eso es un contraataque Cuando hacen eso Es puro contraataque Puebete Esto que es reliquia, ¿no? Ah, no, arma 37 No, no quiero Curación Hay que sobrevivir, ¿eh? Y curarnos a tope Me voy a curar a tope Aunque me maldiga A tope Da igual La maldición a este punto Da igual Porque estamos ya en el boss Prácticamente No puedo ver cuál es No puedo saber cuál es Ah, que al rodar Al rodar se me apaga La antorcha, ¿no? Ah, me vuelve invisible Dios, siento que respiro Tranquilo ahora Respiro tranquilo Ahora que me he curado Respiro muy tranquilo Me da igual Bueno, tampoco me da igual ¿Me estoy muriendo De envenenamiento o algo? Oye, 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 oye Oye, ya basta Joder ¿Qué está pasando? ¿De qué me estoy muriendo? ¿De qué me estoy muriendo? He perdido la mitad de la vida Vale, ya no respiro Tranquilo Puta Puto templo Que asco de zona, tío Vida A pilar la salud máxima Reliquia Reliquia mejora de arma La arma no creo que la puede mejorar De verdad Que asco, tío Que asco, tío ¡Muévete, joder! ¡Muévete! ¡Muévete, joder! Me pilla, me pilla, me pilla El puto mazo, tío, de verdad ¿Vida? No puede mejorar nada, ¿no? Ah, sí, el martillo Estoy fuerísima, ¿eh? Muy poquita vida para matar al boss Muy, muy, muy poca Porque ni siquiera sé los patrones de ataque Me han quitado toda la vida Los tíos, los bichos de las cuchillas Las calaveras esas, tío Bueno, si morimos Al menos volvimos a llegar, ¿sabes? Y puedo ver el ataque de este bicho No me sé los ataques El problema es ese, que no me sé los ataques Vale Vale, ese ataque Ah, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Buena, buena, buena Bastante balance, bastante balance ¿Qué va, tío? Qué fumada de vos Encima tenía como una maldición Que me metía sangrados Creo que la última maldición que cogí Es la que me aplicaba como sangrado ¿Sabes? Este boss es una fumada, tío Profetiza, este ¿Profetiza era este? No Bueno Fumada, chavales Fumada bestial Este mapa es asqueroso Este templo es... Jodido, no Lo siguiente, tío Este templo es jodido, no Lo siguiente Muy difícil Tengo que mejorar los altares, ¿no? Debo mejorar eso, tío Bendiciones Bueno, pues nada Buah, me he quedado muy tilteado Muy, muy, muy tilteado, eh Que asco de fase, tío En fin Espero que os haya gustado aún así Intentaremos para la siguiente Yo creo que la tercera ya será la vencida Porque no puedo hacer otra, ¿no? No Ah, sí, sí puedo Puedo hacer las otras dos Sin necesidad de terminar este Pero nada, hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que terminarlo Hay que terminarlo Nos vemos, chao ¡Suscríbete!